Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de El Libro. Cuando Sir Walter Scott estaba para morir, pidió El Libro. Uno de los miembros de su familia, pensando que el moribundo se refería a alguno de los muchos volúmenes que había escrito y que guardaba en su biblioteca, preguntó, ¿cuál libro? Entonces Sir Walter Scott dijo, no hay sino un libro para un momento como este. Ese libro es la Biblia. No hay duda de que El Libro de los Libros es la Biblia. Es el escrito más leído de todos los tiempos. Se estima que el texto sagrado del cristianismo ha sido impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Un manuscrito que se ha traducido a 438 lenguas. Es significativo que la Biblia sea el libro con mayor acogida en el mundo para su lectura. Su contenido muestra los aciertos y desaciertos del hombre, su naturaleza pecadora. Indica cómo hallar el perdón y la salvación. En este texto sagrado se revela la voluntad de Dios y su carácter santo. En él se instruye al hombre para un sabio comportamiento en su vida moral, familiar, laboral, política. Le enseña cómo comportarse en sociedad. Alguien poéticamente dijo, la Biblia es el mapa del viajero, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella, el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. Todo esto es cierto de la Biblia, pero ¿de qué nos sirve leerla si no la practicamos? Esta biblioteca divina no es sólo para engrosar nuestro conocimiento intelectual, sino para obedecer sus instrucciones. Jesús dijo de la Biblia, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Preguntémonos a esta hora, ¿leo la Biblia y la practico en mi vida diaria? ¿O simplemente la leo como amuleto o para llenarme de conocimiento? En el Nuevo Testamento distribuido por los cedeones internacionales, dice de la Biblia, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Si desea conocer más de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!